Bienvenidos a Interliving y bienvenidos a la casa de los mejores sillones. En el día de hoy les vamos a compartir una review absolutamente distinta a las que le venimos compartiendo en ediciones anteriores. ¿Por qué? Porque venimos hablando de sillones, venimos hablando de rinconeros, de sofás. También hablamos de poltronas que si bien no son sillones, entran dentro de la familia, son quizás un poquito más pequeños, pero son de la familia. Hoy vamos a hablar de una rama de la tapicería completamente distinta, pero que suma y que a nosotros nos consultan mucho. Y nos consultaron tanto que empezamos a trabajarla y que no solo eso, ahora cada vez nos estamos perfeccionando más en este mundo. Así que vamos a caminar un poquito hacia acá y les voy a mostrar los protagonistas, o más bien las protagonistas, de la review número 11 de la casa de los mejores sillones. Sí, las mejores sillas son de Interliving también, tenemos dos diseños. El primero que hicimos es la vestida, la segunda es la nórdica, pero ¿qué les voy a contar? Lo tienen que ver. Review número 11, sillas de la casa de los mejores sillones. Review número 11, sillas de la casa de los mejores sillones. Bueno, acá tenemos nuestras sillas, esta es la silla vestida, la variante de la silla vestida, pero con apoyabrazos, muy utilizada para la cabecera. Acá tenemos la silla nórdica. Y antes de arrancar con la review, vamos a hacer la aclaración, la última aclaración, porque nos quedan ultimísimos metros del Chenille Flow by Inter. Una variante muy, muy práctica, muy, muy económica y de excelentísima calidad para llevar tus sillones, tus rinconeros, tus reclinables, tus poltronas, tus sofás, tus puffs o tus sillas. Tapizadas con un material de primer nivel, de mucha mejor calidad que el material de base y al mismo precio. La verdad es un golazo, ¿sí? Es una colección que le llamamos Sepia porque está disponible en beige y porque está disponible en chocolate, del cual nos quedan muchos metros menos de tela que del beige, pero ambos quedan tremendos. Así que está para aprovechar. Último aviso, ya se los dejamos. Así que nada. Dicho esto, arrancamos con la review y primero vamos a arrancar con la más alta, ¿sí? Bueno, en realidad con las dos, porque las dos forman parte de la misma línea, ¿sí? Si bien acá las tenemos tapizadas bien distintas porque podemos mostrar bien las diferencias que se les puede hacer, las dos forman parte de la misma familia. Al parecer, las dos tienen pinta de ser sillas convencionales. No sucede lo mismo que con la matera. Ven, que la estamos viendo ya y que hicimos la review, creo que fue la número 9 en la cual hablamos de las materas. O la review número 8 fue que hablamos de las poltronas, ¿sí? En esa review habíamos dicho que las materas, a simple vista, parecen las mismas que se pueden comprar, que se pueden conseguir en todas las tiendas. Y la verdad es que pareciera ser así, pero bueno, nosotros nos diferenciamos en pequeños detalles. El detalle fundamental de nuestras sillas con respecto a cualquier otra silla, ¿sí? Es que nosotros trabajamos única y exclusivamente espumas Piero, ¿sí? De los colchones Piero, ¿sí? Vengan que lo vemos para liberar dudas, ¿sí? De Piero, exactamente, usamos espumas Piero para todo lo que es cobertura, asiento, brazos, para todo, espumas Piero, ¿sí? En las densidades más altas, en las densidades que no se aplastan, no se deforman. Así que en ese sentido se están llevando una silla con espumas de primera calidad. Lo que es estructuras, también de primera calidad. Trabajamos siempre madera estacionada, cepillada, ¿sí? Madera de primer nivel. Como estamos viendo cómo armamos nuestra estructura acá para montar los sillones, ¿ven? Es, en este caso, madera de paraíso, ¿sí? Para lo que es estructuras usamos grandis, ¿sí? Y para lo que es patas usamos paraíso macizo, ¿sí? Que después se lustra y se laquea con poliuretano de primer nivel. Así que te estás llevando una silla que parece una silla más, pero en realidad no es para nada una silla más. Nosotros, otro detalle que le sumamos es los vivos, ¿sí? ¿Ven? Los vivos recorren todo el trasero y todo el asiento por debajo. Que lo podés llevar en el mismo tono que lo estás viendo en la silla vestida tradicional. O, cómo está esta de cabecera, ¿sí? Que lo tiene haciendo, ¿sí? Juego. Lo podés combinar de una forma que quede muy, pero muy piola. Y la verdad, vas a tener unas sillas muy distintas a las de cualquier otro, ¿sí? El lustre de las patas también los podés llevar como gustes. ¿Ves? Fíjate que la vestida, la silla tradicional, está con patas en paraíso natural. Y la de cabecera está en una tonalidad más noval, por así decirlo. Bueno, son sillas, pero no por ser sillas, vamos a dejar de probarlas. Así que llega el momento crucial. Bueno, son muy, pero muy cómodas. Te das cuenta. Es lo que siempre les menciono, soy una persona de con textura media, peso 80 kilos a prots y mido 1,78. Y sin estar muy apretado, fíjense, tengo las piernas dentro de todo abiertas, no soy así. Tengo las piernas normal. Sobra un tanto de un lado, un tanto del otro. Es una silla que no queda para nada chica. Llego muy bien al respaldo. El respaldo es muy cómodo, muy confortable. Fíjense que, a ver si lo podemos mostrar, fíjense todo lo que recorre la goma, ¿sí? Ni hablar, bueno, va a generar resistencia. A ver ahí. Es muy, muy cómodo, muy mullido. También el asiento baja mucho. Ahora está súper dura porque está nueva, ¿sí? Pero después se empieza a ablandar y se empieza a moldar al uso que cada uno le va dando. Y la silla de cabecera, ¿sí? Presenta algunas pequeñas diferencias. Vamos a ponerla justo al lado para que las puedan ver. Vamos a llevarlo bien al extremo. Bueno, ahí quedaría exactamente igual. ¿Por qué no llega acá? Porque, bueno, fíjense que la silla se va ensanchando hacia adelante. Así que ahí estaría bien. Fíjense que es mucho más ancha, pero en realidad no es que la superficie de asiento sea mucho más grande. Es que los brazos, como tiene brazos, los brazos van hacia adentro. Por ende, la superficie de asiento es prácticamente la misma, ¿sí? Solo que es necesariamente más ancha para que los brazos no se roben el espacio en el asiento. Imagínense que le robásemos el ancho de los brazos. No cabería nadie ahí adentro, salvo un niño. Bueno, vamos a probarla para poder mostrar esto. Fíjense en lo que les mencionaba, ¿sí? En los costados está sobrando este espacio adelante que es lo que sobra de los brazos. Y después es mucho más cómoda que cualquier silla tradicional. Otro detalle que en particular la hace también distinta a la silla tradicional es que es también unos 10 centímetros más alta de respaldo. ¿Por qué? Porque normalmente se usa mucho como cabecera. Bien, esta fue nuestra línea de sillas tradicionales, las sillas vestidas de la Casa de los Mejores Sillones. Y ahora vamos a la línea premium de nuestras sillas, que es esta que estamos viendo acá. Las sillas nórdicas. Esta silla, en verdad, no tiene mucha descripción más que verla en persona. Fíjense lo que es, la verdad, una silla impresionante. Una silla de diseño. Una silla que es súper, súper fuerte, súper pesada. Te das cuenta con solo levantarla que acá hay trabajo y que es de calidad pura. Esto no es liviano, no es importado, lo fabricamos nosotros, el diseño es nuestro. Es una silla espectacular. La verdad, espectacular. Así dicho, no hay otra forma de decirlo. Madera maciza, estacionada, cepillada. Fíjense la pulgada de esta madera. Mira, miren lo que es. Paraíso, una maravilla, la verdad. Sumamente cómoda. Una inclinación muy, muy buena para hacer una silla de comedor. Que normalmente uno, están preparadas como para estar el tiempo que uno va a comer y nada más. Y la verdad es que es sumamente cómoda. Es más angosta en el final del respaldo y más ancha en el inicio del asiento. Vamos a probarla también, por supuesto. Es un poquito más angostita que la silla vestida. Eso hay que decirlo. Pero no por eso uno queda afuera. Uno queda muy bien adentro de la silla. Es muy cómoda de respaldo. Muy, muy cómoda. Y muy recomendable. La verdad es una silla excelente, excelente por donde se la mire. Y además combina perfecto con todos los muebles nórdicos que hoy se usan muchísimo. Como nuestro sofá nórdico. O como los racks. O como las sillas, las mesas ratonas tipo nórdicas escandinavas. Las lámparas nórdicas. Es una silla que si vos tenés muebles dentro de esa línea te van a ir bárbaro. Bueno, esto fue todo por hoy. Las reviews de sillas. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal de Los Mejores Sillones para tener más novedades. Gracias. 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 Gracias.